Estaba en su casa en plena tarde cuando se encontró con el ladrón en una de las habitaciones. Hubo una tentativa de hurto en Comisaría Primera de Cañada de Gómez. Se tomó conocimiento a raíz de la denuncia radicada por una femenina mayor de edad con domicilio en Avellaneda al 1200 de nuestra ciudad, quien dio cuenta que en horas de la tarde se encontraba en el interior de su vivienda cuando observa a un masculino en una de sus habitaciones, al cual le grita que se retire dándose a la fuga, dicho masculino por la puerta del garaje, la cual se hallaba abierta, no notó faltante de ningún elemento de valor. Hubo un aprendido con pedido de detención en jurisdicción de Comisaría Segunda de Cañada de Gómez. Personal policial realizaban tareas investigativas en inmigraciones de nuestra ciudad, donde pueden observar a dicho masculino, el cual pesa un pedido de detención por dos hechos ilícitos ocurridos el día sábado, quien al notar la presencia policial, emprende su vida en forma pedestre. Luego de una persecución, en misma forma, logra ser aprendido por personal policial. Realizada consulta con fiscal en turno, dispuso que quede demorado en la alcaldía mayor de dicha localidad. ¡Gracias!